En un convenio que se ejecutó en el año 2017 con el Departamento de Prosperidad Social, se logró que una de las calles del barrio Gustavo Alayón fuera priorizada para ser pavimentada con el fin de garantizar que las vías del municipio estén en óptimas condiciones. Es un proyecto que se firmó un convenio en el 2017 entre el municipio de Ocaña y el Departamento de Prosperidad Social. Para hacer posible esta construcción de pavimento, el municipio hizo la inversión de cambio de redes de acueducto y alcantarillado, el cual es una garantía para la durabilidad y la calidad del pavimento. Así pues, ya el municipio, una vez terminadas las actividades de instalación de redes de acueducto y alcantarillado, inicia los trabajos de pavimentación realizando la estructura de concreto con subbase y base granular y una capa de concreto rígido para poder darle garantía y cumplir con el objeto del contrato. En el sector también se realizó el cambio de redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la durabilidad y calidad de la obra.